Hola gente hermosa, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes, saludos a todos hasta donde nos estén viendo. Bueno, pues ya aquí saludándonos con un nuevo video. Esta semana vamos a preparar un shampoo sólido. Sí, de esos que son como ecológicos y todo eso. Sí, 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 así uno de esos. ¿Y por qué nos vamos a complicar la vida? Bueno, pues yo tengo tres, tres beneficios y que considero muy buenas causas para poder nosotros preparar nuestro shampoo en casa. Y la primera es ayudar un poco con la contaminación. Imagínate si multiplicáramos las botellas de shampoo que se van a la basura, vacías por supuesto, por familia, por mes. Ahora si las multiplicáramos por las calles, por las casas que hay en mi calle y luego por la colonia, la verdad es que es muchísima basura. Y aun cuando digan, no, que ese plástico que se recicla y que no pasa nada. Mira, lo pueden reciclar y en algunos casos. En otros casos no siempre se recicla. Lo que terminan haciendo es quemándolo. Y la verdad es que todo eso no los volvemos a respirar o no los estamos respirando. Aunque no te des cuenta, todos estamos respirando de el mismo aire contaminado. Entonces, esta es una forma de cooperar con el planeta que tanto nos ha dado. Bueno, esa es una razón. La otra razón es que tú puedes personalizar tu shampoo de acuerdo a las necesidades de tu cuero cabelludo, a las características de tu cabello. Pues tú le puedes ir brindando artículos, productos naturales. Simple y sencillamente así, natural. De la cocina o de la naturaleza a tu cuerpo. Y eso es maravilloso porque de verdad que los resultados se notan muy, básicamente, inmediatamente. Y puedes notar la diferencia. Sí, un cabello, un shampoo de los comerciales te deja mucho brillito y bien bonito y todo. Mira, yo llevo un mes y medio usando este shampoo. Pues todavía está un poquito húmedo. No acostumbro a secarlo con secadora porque se maltrata mucho. Entonces, trato de, pues, de darle esa ayudadita, ¿verdad? Lo dejo que se vaya secando solo. Me gusta. Me gusta cómo me deja el cabello. Me crece rapidísimo. Ahorita vas a ver los ingredientes de este shampoo. Y mira, es increíble la velocidad con la que crece el cabello. De verdad. Entonces, bueno, ¿qué más? Sí he notado que el cabello se ha estado engruesando un poco más. Porque ya de algunas partes lo sentí así como muy delgadito. Pero no, ya está retomando su forma nuevamente. Entonces, por eso es que de verdad se los recomiendo. Si ese es tu problema, pues, puedes seguir los mismos ingredientes que estoy usando para la elaboración de este shampoo. Aunque, ojo, muchas veces el problema de la caída de cabello no es solamente por fuera. El problema radica internamente. Entonces, tenemos que checar que nuestra azúcar no esté alta. Que los niveles de hormonas estén más o menos nivelados. Y, pues, básicamente sería eso. Trata de hidratarte siempre, siempre de estar tomando agua. Si no te gusta el agua natural, pues, trata de ponerle saborizantes, fruta, limón. En fin, lo que tú gustes. Ingeniatelas. Para que puedas consumir más agua. Bueno, otra cosa es que tú puedes hacer tu shampoo de acuerdo a tus necesidades. Son tres causas, básicamente. Tú estás ayudando con la contaminación. Estás viendo lo que te pones en tu cuerpo. Y puedes preparar tu shampoo de acuerdo a tus necesidades. Esas son las tres causas principales por las que vale la pena preparar tu shampoo en casa. Ok, gente hermosa. No más wiri wiri. Y vámonos con la elaboración, entonces, de nuestro shampoo sólido. Espero que les agrade. De verdad, no te miento. Ve, ve el cabello. Bueno, no tiene mucha forma ahorita porque de verdad que no lo he peinado. Lo lavé y lo dejo que se seque solo. Pero crece rapidísimo. Bueno, gente, que dan sus órdenes. Bye, bye. Elaboración para un shampoo sólido para caída de cabello o para promover crecimiento de cabello. Lo primero que vamos a necesitar son 35 gramos, que ya tengo aquí pesados. 35 gramos de un tensador, que es esto derivado del coco. Que si lo pides así en la farmacia SCI, así te lo van a dar. Van a saber qué es esto. Esto es lo que va a ser las veces de jaboncito. 100% natural. No hay problema con esto. Aquí está. Lo puse primero porque deben de tener mucho cuidado. Cuando lo ponen es como una concentración de jabón. Entonces, si esto lo hueles, te hace estornudar muchísimo porque es jabón, literal. Y te pica mucho la nariz. Y si te caen los ojos, pues es exactamente lo mismo. Entonces, por eso lo puse ya ahí. Traten de hacerlo con mucho cuidado. No es que sea malo, es que te hace estornudar. Una vez que tenemos eso, vamos a agregar también aceite de... Bueno, vamos a necesitar aceite de castor oil. Este castor oil que es el que nos ayuda al crecimiento del cabello. Para limpiar también el cuero cabelludo, los folículos. Entonces, este es maravilloso. Yo le voy a poner también el flaxseed. Que es la... Estas semillitas que son maravillosas. Bueno, pues eso es lo que le voy a poner. Vamos a usar también aceite de limón como esencia. La esencia que tú gustes. Acá tengo o de naranja también. Cualquiera de las que más te guste, pues esa es la que vamos a usar. Ahí está. Tengo también aceite de café. Que ya tengo ahí muchísimo tiempo con él. Bueno, pues esto es básicamente. Y también le quiero agregar té verde. Aquí están. Tengo seis sobrecitos de té verde. Y lo único que tengo que hacer, pues es destaparlos y agregárselos. Esto es súper fácil. Una vez que ya tienes aquí pesados tus 35 gramos de el tensador, lo único que hay que hacer ahora, pues es empezar a agregarle los otros ingredientes. Nuestra harina se la vamos a poner. Si necesitas más, pues aquí está. Solo le ponemos más. Hasta ahí va más o menos. Así. Así es como se está viendo nuestra mezcla. Le vamos a poner. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Ahí está ya. Y ahora seguimos moviéndolo. Muy, muy bien. Lo vamos a mezclar, mezclar. Muy bien. Puedes jugar aquí con el tipo de aceites que más te gustaría o con los ingredientes. He visto que gente le pone arcilla. También le pueden poner arcilla blanca, arcilla roja, arcilla negra. O sea, es dependiendo del gusto de cada quien. Repito, este lo estoy haciendo con la idea de promover el crecimiento del cabello. Entonces, pues así, tarán. Ahí quedaría. Y ahora lo que vamos a hacer es agregarle unas pequeñitas gotas, nada más para que le dé delicioso. Un olorcito. Le agregamos unas 20 gotitas. Más o menos ahí para que le dé un olorcito rico. Si puedes, le quieres agregar el aceite, el aroma que tú gustes. No hay problema por eso. Por eso es aquí la... Pues la ventaja es que tú puedes personalizar tu shampoo. Así quedaría fácil y rápido. Lo único que vamos a hacer ahora será vaciarlo en un molde. Pero en este chiquito vamos a ocupar una partecita de esto para empezar a bajarlo aquí. Básicamente, estas son las medidas para un solo shampoo. Si tú quisieras hacer varios al mismo tiempo, pues entonces vas multiplicando tus cantidades. Recuerda, la base para este son 35 gramos de el tensador. Mira, y queda básicamente a la medida. Lo vamos a dejar que... Ahora sí ha llegado el momento de desmoldar nuestro shampoo sólido. A ver, aquí va. Ay, mira. Muy bien. Pues ahí está. Listo para usarse. Perfecto. Perfecto. Muy bien. Bueno, pues eso es todo lo que quería mostrar esta semana. Espero que hagan el suyo y que me dejen saber cómo les quedó. Cómo lo sienten. Si hay alguna diferencia. Por supuesto, todos los ingredientes que usamos para este shampoo sólido son para promover el crecimiento del cabello. Recuerden que se había dicho que se me está cayendo. Bueno, pues aquí está. Ok, gente hermosa. Pues eso era lo que les quería mostrar esta semana. Quedo a sus órdenes para cualquier duda, aclaración o comentario. Adiós.